Sabias que, las vacas son animales que pueden asustarse por ruidos fuertes como, truenos. También temen a animales depredadores como perros, lobos o coyotes, que pueden atacar a las vacas y hacer que se sientan inseguras. Es importante tener en cuenta que las vacas son animales sensibles y deben ser tratadas con cuidado y respeto, para evitar causarles miedo o estrés. Si te gustó, deja un comentario, dale like y sígueme.